En Nariño continúa el asesinato sistemático de miembros de la comunidad indígena Awá. En las últimas horas, cinco de sus integrantes fueron asesinados. La ONU y la Administración Departamental piden mayores garantías. El pasado domingo, hacia las 11 y 30 de la mañana, hombres fuertemente armados ingresaron a un villar ubicado en el corregimiento de Altaquer, Barbacoas, en el Pacífico Nariñense. Se presenta un ataque armado al interior de un establecimiento público tipo villar por parte de cuatro sujetos que se movilizaban en una camioneta, vistiendo prendas de uso privativo de las fuerzas militares y portando armas de largo alcance tipo fusil. Como resultado de este ataque armado, resultan asesinadas cuatro personas, dos más lesionadas. En un segundo hecho, esta vez en Llorente, en zona rural de Tumaco, una líder indígena que estaba embarazada fue asesinada. Para Nariño, la consolidación de la paz total es urgente. Un hecho repudiable fue asesinada la líder María Verónica Pai, en la vereda Baquerío, zona rural de Llorente, en el municipio de Tumaco. Un feminicidio. La líder asesinada se encontraba en estado de embarazo y pertenecía a la comunidad Agua. A través de este comunicado, integrantes del resguardo Pihuan Bí, Palangala, denunciaron que experimentan persecución. Reiteradas son las denuncias que hemos realizado, pidiendo apoyo y, ¿por qué no decir auxilio?, para contener esta ola de asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos, confinamientos, restricción a la movilidad, pero solo hemos recibido la indiferencia. La Oficina de Derechos Humanos en Colombia de la Organización de las Naciones Unidas condenó estos hechos y urgió el respeto a la vida, así como medidas urgentes para proteger a los indígenas. Según representantes de estas comunidades, en los últimos cinco años, tras el acuerdo de paz con las FARC, han sido asesinados 90 líderes y 400 familias han sido desplazadas por la violencia.